Tío, provecho. No, no, no.... La blanca es slave. No, no, no. La blanca es slave. ¿Vale? Oh, man... ¿Y le habieron? Sí. Zu't ver. Ok. ¿Cómo? No, no. ¿De dónde vas? ¿Todo es otro lado? Luz, cero. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Costa Rica ¿Puedo darle la calefacción al BEYEZ Remove Hay miedo A ver A ver ¿Dónde vas? A ver ¿Dónde vas? Vamos, María Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué le pasó a Samuel en el Jackson? ¿Qué le pasó a Samuel en el Jackson? ¿Dónde vas a la habitadina para que le gustara? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te has perdido ese muerto? ¡Hola! ¡Hola, Sebastián! ¡Ah, no! ¡Hola! Oye, Sebastián, ¿estás haciendo video? Oye, ¿puedes subir mi bandagama? ¿Dónde vas? 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 ¡Dónde vas, ¿no? ¡Dónde vas!